Muy buenas a todos, estamos aquí de nuevo en un capítulo más del War Thru de Metal Gear Solid de Phantom Pain Vamos a elegir una misión como vimos en el anterior para comenzar Ya nos han estado enseñando la Mother Base, cómo se gestiona, todo el tema este Bueno, aquí tengo cosas para desarrollar, cosas de camuflaje, de armas y un montón de cosas para bloquear con nuestro departamento de investigación y desarrollo este del juego Yo lo que he visto es que me llama mala atención para ir empezando, que no sé si podemos poner todo de golpe, lo cual no creo porque nada más tenemos un límite de dinero Pero esto de aquí me llama mala atención, el traje de supervivencia para cualquier condición climática, resiste el calor, agua, impactos, mantiene la temperatura, las amortiguan el sonido Y vamos, que este parece bastante bueno porque mira, incluso en las misiones nocturnas el uniforme impide que el calor corporal sea detectado Y esto es la hostia Mira, lo hace en un momento Me lo quiero equipar No sé cómo se equipa No sé si lo habían hecho directamente o no Vale A ver qué más me pillo Como ya está en el desierto, me voy a pillar esta en el desierto también Vale, y ahora vamos con... Eso es un uniforme, luego tenemos más cosas, vamos a pillar Y bueno, otro que está con el candado rojo no se puede, vale Hasta que tengamos los niveles que nos pide, vale Y como veis, más nivel, más recursos Mira, las C4, si podemos sacarlas para explotar alguna cosa que tengamos que reventar Señuelo, hostia No se puede Granada de bengalas Restringe el rango de cumplimiento de la misión Es decir, que si utilizo esto, me joden El rango que consigo en misión No sé, un montón lo vamos a dejar, granada de humo Esto sí Lo que sí que llevo un límite para equipar, así que no sé qué hago desbloqueando en todo Pero bueno Escudo portátil O sea, portátil, escudo balístico personal Escudo balístico, porque este sí me deja Bueno, ya luego lo miro porque del escudo no monto nada No quiero quedar tan poco pelado de pasta Silenciadores No lo puedo mejorar Puedo comprar más silenciadores ¿Dónde se compró los silenciadores? Porque recuerdo que me quedé sin ellos en el anterior Bueno La caja de cartón ¿Pero esto qué es? Sí, ya la tenemos, ¿no? Ah, esto es uno que ya he completado Por lo que leo, ¿no? No ¿Cómo? Si este ya lo tenía Ah, no, no, vale Esto es lo que puedo bloquear Vale, vale, vale Esto es lo que puedo bloquear Es la caja de cartón Pero con patrón pantalón No De momento nada Tengo un poquito de dinero Vale Esto, bueno Aquí tenemos gestión de personal Base de datos De que he pedido a los bichos Y tal Pero bueno Vamos a ir al grano, ¿vale? Al grano A la misión Que voy a elegir La de... Como un héroe Y que creo que había un tío Que aumentó Como un equipo Lo que yo quiero ayudar No, pero esto no queda Me ha tardado un montón Esto por tema de los servidores seguro Porque tarda un montón en cargar Esta parte Y no puedo quitarlo Y no puedo quitarlo Vale Vale Esto es Simplemente Recursos Lo que no puedo instalar Pues a mí no ni puta idea Supongo que igual Cuando vaya aquí A elegir la misión A aceptar misión Tengo varios sitios donde caer Peligro bajo Y este Peligro bajo también Pues no sé Vamos aquí mismo Vale Vale, aquí es Selecciona el equipo Voy a llevar hasta dos armas principales Secundarias Llevo el brazo Y esto Llevo otra pistola Pero la pistola esta No lleva silenciadora entonces Como que no El brazo Armas de apoyo Aquí sí podemos elegir bastantes cosas De hecho Me sobran slots Ahora mismo Ítems Igual que lo otro Me sobran O ya me faltarán Cuando quiera llevar De todo Vale Costo de despliegue 2200 ¿En serio? 2200 Pero también pone ahí Unos iconitos No sé lo que es Seleccionar el compañero De momento solo tenemos a The Hors Luego podemos desbloquear estos dos más Que ya no Veremos cuáles son Hostia que también tiene equipamiento El caballo Y Hostia Ah vale Creo que es el rango que tenemos Con De afinamiento Con el compañero O 500 de Diamond De momento solo uno De vehículos Nada Y vale Esto es lo que podemos cambiar de personaje Ahora mismo con el Nick Es el único que tenemos A ver un momento Ah coño esto mira El traje de supervivencia Este mola Aunque no tengo tanto Tanto conflaje Pero bueno No me hace falta No me hace falta Prefiero esto Iniciamos ¿Qué son las estrellitas que hay ahí abajo? También Uno que es el Fulton Y viene con una estrellita No sé Cuesta de despliegue O sea que me cuesta además A Genju El desplegar Establecer la hora De Que me llevan allí A 6 Por ejemplo Presiona el botón Sumergir rápidamente Te inclinas Para sumergirte rápidamente La dirección hacia la que te inclinas Está muy mal hecha la traducción Según esto se entiende Sumergirse Que van en el agua Y eso es lanzarse Sí El cuadro es para lanzarse El cuadro es para lanzarse Descarga La retícula se pone verde Esto está bien Se pone verde si Si es alguien que va a rescatar Vale Pues cuando lo juego quiera Comenzamos la misión Ya ver qué tal En esta misión era matar a uno A toda costa O algo así decían Pero yo creo que podremos capturarlo seguro Y como decían que era alguien así importante Pues mejor todavía Un aliado fuerte Un aliado fuerte A ver si es posible Vamos a intentarlo En principio A ver qué tal A ver si podemos Unirlo a nuestra tropa ¿Ves? Una pena perderlo Ya no lo sabía yo Ya no lo sabía yo Lo voy a aturdir A puñintazos además Voy a coger la ametralladora aquí Y liarme a tiros Pero no sería muy bueno Está ahí el caballo Ah vale Es que voy a bajar aquí ¿Esta planta se coge? Si Podemos usar los componentes de plantas Para hacer medicina O poesía Para usar nuevas armas Y equipamiento Veamos la lista de plantas En tu eye droid Para ver cuáles necesitamos Luego ve a encontrarlas Si obtienes la oportunidad Se mantiene el staff feliz también Coger plantitas Mantiene contento al personal Hostia Hay un truamente de arena Que flipas Uff Esto para Para ver a la gente Esto es malísimo Encuentra tu mapa Para la ubicación El target se mantiene en esa ciudad Estaba vestido Como un soldado Estaba vestido Vale Voy a subirme por la piedra Mía ¿Cómo que no? Porque quería mirar con los prismáticos Hostia, hostia, hostia Tu objetivo debería estar en algún lugar En ese posto Y no te olvides Tiene un detalle de retorno de Spence Con él Mantén tu guardia Bueno, aquí lo que vemos son los focos de luz Pero los soldados no Espera a que se abra la puerta sola Como hace viento Se abre la puerta Y me desconcentro A ver Que me lo ponga al revés Perdonad A ver que me pillen aquí No, no, Snake 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 Hijo de puta Con lo bien que tenía el sitio cogido Vale, allí El del foco Aquí hay un tío Me está moviendo el foquito Eso podría estar quieto Vale, allí vemos otro Analizado Ya sabéis Coño Con los auriculares Tío Lo que decía Siempre que podamos Analizar a todos Los que están de patrulla Para tenerlos localizados Y Saber en todo momento Donde están Cuando pase cualquier cosa Además esto nos da puntos El marcarlo nos da puntos También al final de la misión Y que nos desjuran No lo quitan Por tanto Todo lo que marquemos mejor Porque evitará eso Y además nos van a ir dando puntos Está jodido Va apuntar a todos Por aquí vienen un montón Aquel se me ha escapado Por aquí debe haber también alguien Yo creo Vamos a avanzar ya ¿Veis? Además los veo Aunque estén Al otro lado de la pared Esto creo que lo tengo que destruir Me he traído C4 Único voy a Mirar esta zona antes De poner la C4 Porque quiero coger lo que haya por aquí Y una vez que pongan la C4 Esta zona me tengo que ir echando hostias Que no sepan Mi posición Si me quedo por aquí Ya lo voy a tener jodido ¿Vale? No puede ser mucho Pero podemos usarla directamente Si los traes de vuelta a la base ¿Por qué no se ha pegado a la pared? ¿Cómo era? Es que... No consigo pegarme a la pared ¿Allí viene uno? Sí, aquí viene uno ¿Veis? Esto, si no lo tuviese marcado No, hay ruido, cabrón No, hay ruido, cabrón Se va a callar ¿Dónde están tus amigos? ¿Está miedo en la ruso? ¿Está miedo en la ruso? ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo voy a tener a un productor? Nada, amigo Este viene para la base Pero da igual Esto lo puedo llevar a la base también En lugar de romperlo Me quedo sin pilas Me dice que se iba a realizar extracción ¿Cómo? No, yo creo que es muy pesado Que tengo que mejorarlo Vamos, esto... Vamos a consultarlo a ver... Vamos, esto... Vamos a consultarlo a ver... Vale, voy a subir la parte de arriba y ya lo remiento Y creo que lo que hay arriba ¿Esto qué es? A ver... No, tío, no... No te caigas, no... Igual también lo puedes traer Para tener un foco ahí en la modra, ¿veis? A ver... Uno del foco... Aquello de allí tengo que reventarlo seguro Allí hay otro para reventar Allí hay otro soldado Eh... ¿Qué más podemos sacar por aquí? ¿Qué es aquello? No, hoguera... Pero... Vale, me había aparecido... Nada, no he visto nada Y por aquí parece que... Por aquí poca actividad Por esta parte igual es más fácil Enfiltrarse Por cierto, hay uno con un foco también Que no lo tengo marcado Vale, yo creo que ahora ya... Sí El foco que pasa... ¿Se ha ido por ahí? No, está ahí porque me lo está marcando Es que dejó el foco fijo Hace esta zona Ahora... Ahí ha explotado... Hostia, cuidado con este... Está bajando... Vale, y el foco lo deja apuntando... Sí, sí, está bajando... Según salga, según salga por la puerta... La hostia que le voy a meter... Calla, coño... Y te vienes... Tengo 11 todavía... Cuidado porque ustedes lo pueden ver, eh... Vale, creo que nos han encoscado... Vale, vamos bien... Vale, vamos bien... Eh... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Este tío...? Quasedete quieto... ¡Freez! Quería hacerlo el frizz por la espalda, ¿verdad? Vamos a despertarlo Vale, te vas Despierto Calla Sube, se va bien marcaditos en la polla Voy a marcar desde este lado porque esta parte no tenía acceso desde la otra punta Esperemos que aquí no haya gente Esto parece que está limpio Lo malo es que no tenemos zona alta, zona elevada Pero igualmente no vale Un poquito, vamos a mirar Hostia, esto habíamos dicho de reventarlo Que esto, no sé qué era, pero era de bastante utilidad Hostia, 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 hostia Este se ha rayado, este se ha rayado Vale, vienen aquí, eh Ahora van a venir a investigar a ver lo que están viendo ¿Cuánto vienen? Dos, vienen dos No me quiero enfrentar a ellos O si me enfrento es cuando esté uno desplistado Ya están yendo Sería una locura ahora pegarles un tiro Vale, vamos a volver, pero Me voy a alejar bastante Porque el foco eso tiene No sé de cuánta instancia tenía, pero Alcanzo bastante En el momento Esto no es zona a mí nada Fíjate cómo está el suelo ¡Ay, madre! Qué miedo me dan estas zonas ¿Y esto de aquí qué es? Ah, otro igual Se lo reventamos también Pero vamos a hacer en plan ¿Qué? ¿Qué es eso de 0-0? ¿Qué con eso de eso? Vamos a hacer Que suene bien sonado La explosión Vamos a reventar varias cosas Hostia, eso no puede llevar con el fulltone Me han pillado Me han pillado Hostia, me han caído aquí Que tiran todo lo que quieran Por aquí Vamos a llamar a Caballito ¿Qué coño? Hostia Lo siento Lo de la artillera Tiene que ser mío Tengo que ir allí como sea ¿Para qué yo se sigo moviendo? ¿No está reventado? Sí, sí está reventado Bien, Es verdad Es un momento Espera un poco a que se tranquila Tiene que ser Tengo que aprovechar ahora y empezar aquí a dejar la peña dormida, a los que se hayan quedado solos. Que venga, que venga. Estoy detrás de la piedra, no me puede ver. Pero va a venir a mirar, y cuando venga... Hostia, que allá hay otro. Este está con el mortero. De puta madre, tormenta. No, no, eso no. Ah, que yo no puedo, pesa mucho. Entonces esto tampoco voy a poder, y el vehículo menos. ¿Cuánta probabilidad tiene? Cero por ciento. Pues la ametralladora, eso tampoco pesa mucho. Voy a poner un poco de suerte, cero. Tengo que desarrollarlo. ¿Y esto qué pasa? ¿Que me deja también llevármelo? Esto deja emplotado. ¿Cómo? Vámonos. Dale, dale, dale. Extraction failed. Están fallando. Snake, por Dios. Se me están acabando las municiones. Te vienes... no me he cargado ni he extraído al tío. Ah, agarré se ha dormido el otro. Buenas horas. ¿Cuánta probabilidad me da? Cien por cien. Pues te vienes... Vamos a ver ese que está subiendo. Lo destruyo porque si lo apago, vuelven a ponerlo. Estoy en una cajita, ¿vale? Por si no... Por si no lo veis, estoy en una cajita. Esto es ahora lo que yo quería mirar por dentro. Lo que se han exprimido antes de entrar. Entonces, tu suspуciprocipro se ha quedado... La arma será así como cualquier otro. Si tienes que chutar... ¡iguás de cuidado! Por todo, no sé si estás escuchando que hay música. Las musicas son extras que puedo coger. Ya no puedo usar más la pistola, porque ahora mismo se me ha jodido el silenciador ya. ¿Dónde está el cassette? Bloqués para mi colección. ¡Hostia! ¡Cállate! El cabrón me quería delatar. ¿Viene alguien? Parece que sí, que se viene. Aquí está. Busquemos para la colección. He roto un jarrón ahí. Espera, pero es que este tío no será el... Es que este tío parece diferente. Pero no puedo extraerlo. Es este. Pero este no lo puedo llevar conmigo. No puedo extraerlo. ¿Dónde están los otros? Disculpe, digo, listo... por mi. Pero dale. Hay que matarlo, no? No me queda otra. No, espera, si lo podía sacar. Si eres gilipollas. No, ha sido tarde. Nadie más atrás. Me podía haber llevado, es que soy gilipollas. No da falta el sistema apunto, me lo puedo llevar al puto helicóptero, coño. Que llevo a ser tonto. Hostia, que aquí hay verja. No, pero sube, 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 sube. Ah, nada falta pedir. Pues se ha gastado puntos pidiéndolo. Vale. Un B, como mucho. Seguro. Un C. Está bien, porque le ha cagado mucho al final. Muchísimo. Seguro, al final, lo que me ha jodido. Alerta con matar enemigas. Bueno, las alertas. Pero mira, la precisión, coño. Estaba bien. Que me han dado 131.700. Y me han quitado 11.100. Compensa. Bueno. Pues nada. Ha sido un fallo eso de... Ha sido un puto fallo. Tenerlo ahí tan cerca, que podría haber salido con él. Ahora me lo ha llevado en la espalda. Y luego lo subía al caballo y ya está. Me lo llevaba al helicóptero. Y tan feliz. Me lo llevaba al helicóptero. ¿Cómo se está, boss? Bien, acostumbrado a estar en el campo de nuevo. Teniendo chompers y a un horse al suelo es indispensable para operar en los aguas de Afganistán. Estoy enganchando a ti para poder desarrollar y cambiar la equipa para los chompers. Y también puedes desarrollar nuevas equipos para D-Horse si quieres. Utilie tu Eyedroid para empezar un desarrollo como necesito. Momentario especial. Kojima. ¿En serio? O sea que bueno. Es un rango ese. Me voy a llevar a ese tío conmigo. C, C. Vale, dos Cs. Y uno es médico, lo que pone ahí, ¿no? Vale. Joder, un triple... Un S con doble más. O sea, con triple más. ¿Cómo será? Pues Kojima ya, que es... Es el creador del juego y es una S. Mi pregunta es cómo coger más silenciadores. Porque se me agota en medio de la misión siempre. Le doy demasiado uso. Y luego al final me quedo sin él la parte más importante. Y ahí empiezo a cometer fallos. Tengo que mirar a ver si es posible. Ok. 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 La lista de la SIDOPS. La lista de la SIDOPS es comprada de problemas que necesitamos resolver. Objetivos para ser completados. Una información obtenida de los soldados y los prisioneros que has extraído. Estas son misiones, por si. Pero si puedas cuidarlas cuando estás libre, lo haré. Lo aprecio.